Los rectores de las universidades de Sevilla, Miguel Ángel Castro y la de la Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, han firmado un convenio de colaboración que le permite a la UUS acometer una reforma de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, ubicada en suelo de titularidad de la UPO. La utilización de infraestructuras que son de la Universidad de Palo de Olavide, pero que desde hace, incluso antes de que se creara la Universidad de Palo de Olavide, pues vienen siendo utilizadas por la Universidad de Sevilla y que entendemos que la mejor manera de que esto sea lo más fructífero posible es plasmando esa cooperación en un convenio que nos dé seguridad, no de aquí hacia atrás, que eso es un periodo que ya ha pasado, sino de aquí hacia adelante. Para la Universidad de Sevilla es importante dar respuesta a las necesidades de infraestructuras que demanda la ECHEA y el acuerdo firmado posibilita a la UUS cumplir con su objetivo, al tiempo que representa uno de los primeros pasos del compromiso adquirido por ambas instituciones el pasado mes de mayo para reforzar alianzas en ciertas líneas estratégicas entre las que se encuentran las infraestructuras. Comprometer simplemente, ni más ni menos, que la colaboración más estrecha posible para que el funcionamiento de la ECHEA sea lo más normal posible, con la mayor capacidad de operación posible, y que la Universidad Pablo Lavide está dispuesta a facilitar todo lo que sea necesario para que esta operatividad no se vea comprometida en ningún caso. El presente convenio permitirá a la Universidad de Sevilla emprender un plan director y actuaciones para la reforma y la ampliación de la escuela y para la construcción de una nave multifuncional junto a la zona de invernaderos. Concretamente, la UUS construirá un edificio con espacios docentes de investigación, salas de estudios y biblioteca. Asimismo, se va a construir una nave de maquinaria y se realizará una reforma integral del edificio principal. Nos comprometimos con una voluntad inequívoca en trabajar de manera conjunta para ir alcanzando un conjunto de objetivos que yo creo que vamos en la dirección oportuna y que hoy es un paso más dentro de un camino que ha de ser mucho más largo que solo un paso y que además no colme de satisfacciones y de éxito en el futuro inmediato. La UUS revertirá a la UPO la actual nave de maquinaria y la actual biblioteca una vez construidas las nuevas dependencias. Además, una vez que la Universidad de Sevilla disponga de una nueva sede para la ETSIA y se efectúe su traslado, los inmuebles protagonistas de este convenio se restituirán en la UPO sin coste. Estas actuaciones se programarán a partir del próximo mes de septiembre.